Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el desafío de fotos de la serie 30 de la temporada de invierno simplemente tenemos que sacarle una foto a cualquier Hunigun no importa el lugar y tampoco importa cómo se la tomemos y sacamos a nuestro piloto o no y si movemos las ruedas no importa nada y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!